Hola, soy Paula Kelly y te cuento las principales noticias que debes saber para comenzar este domingo 21 de julio. En prisión preventiva quedaron los únicos tres detenidos por la balacera El Lampa el pasado martes en donde fallecieron cinco personas. Todos ellos son de nacionalidad venezolana. El fiscal Ernesto González del ECO detalló los diversos delitos que se les imputan ninguno por homicidio por eso continúa la investigación para dar con el autor de la balacera. Está formalizado como un cubridor de seis delitos de homicidio calificado, cinco en grado de desarrollo consumado y uno en grado de desarrollo frustrado. En la política queda menos de una semana para el cierre del plazo para inscribir a los postulantes a alcaldes y gobernadores. Renovación Nacional, con especial llamado a los republicanos, impulsa una oposición ampliada para definir candidatos. La DC, por su parte, asegura que manifestará su apoyo a Orrego, no presentando carta a gobernador en la región metropolitana. En materia legislativa, tras el receso en el Congreso por la semana distrital, desde el lunes se retomará la agenda. El gobierno pondrá suma urgencia a dos proyectos, el de inteligencia económica, que lleva 18 meses en la Comisión de Seguridad del Senado, y el sistema de inteligencia del Estado, que está en la Cámara de Diputados desde el año 2018. Casi 200 personas quedaron detenidas luego de diversos operativos de carabineros y PDI. En este contexto, el Ministerio del Interior anunció la ampliación del Plan Calle Sin Violencia para toda la región metropolitana. La ministra Carolina Toá comentó algunas cifras de esta iniciativa. Si a nivel nacional, el año pasado bajamos en un 6% los delitos, en las del Plan Calle Sin Violencia bajaron en un 8,4%. Y en la región metropolitana, donde los homicidios no bajaron, se mantuvieron estables. Sin embargo, en las comunas del Plan Calle Sin Violencia sí tuvieron un retroceso de 8,4%. La región metropolitana ya no va a tener algunas comunas en el Plan Calle Sin Violencia, sino que el conjunto de la región. Tanto la PDI como carabineros iban a informar el día lunes el plan de reordenamiento de su personal, sus dotaciones para la región metropolitana, para esta nueva fase del Plan Calle Sin Violencia. En el norte del país, más de 20 perros murieron tras un incendio que afectó un refugio de animales en Calama. La OCAR investiga el hecho y el municipio anunció acciones legales. Y en el sur continúa la búsqueda del excursionista extraviado hace un mes en el volcán Villarrica. Se encontraron pertenencias de la víctima, las cuales fueron reconocidas por la familia. Este domingo continúa el rastreo. En el ámbito internacional, pese a las críticas, equipo de Joe Biden asegura que volverá a la carrera presidencial tras el alta por COVID. En Medio Oriente, Israel bombardeó Yemen tras ataque de UTIES. Y en los deportes, Universidad Católica derrotó a Unión La Calera y se acercó a los líderes. Coquimbo también ganó y quedó en el liderato del torneo a la espera de lo que haga la U este domingo. Buen día, que tengas un excelente fin de semana.